Este bloqueo ya se ha levantado por la cartera nueva, esto va a restablecer la cadena de suministros particularmente de alimentos hacia el interior del país, La Paz y Cochabamba. Esto va a hacer que de forma inmediata el día de mañana ya se sienta en los mercados de La Paz la baja del precio del pollo. Hasta el día de hoy se está cotizando todavía en 16 bolivianos el kilogramo, pero ya mañana vamos a tener una baja sustancial y paulatinamente vamos a volver a los niveles que estábamos anteriormente al bloqueo, es decir, de 13 bolivianos el kilo aproximadamente aquí en el departamento, ¿no? Por supuesto, es así, estamos como les he señalado ya coordinando con diferentes instantes del gobierno central a objeto de regular al sector intermediario, ¿no? Pero dar las certezas del caso de que el día de mañana ya el precio del pollo va a empezar a descender de forma paulatin hasta retornar a los niveles previos al bloqueo. Sí, como lo señalaba anteriormente, Cochabamba se provee en su integridad del 100% del pollito bebé, se produce en Santa Cruz, esto hace que evidentemente el sector de engorde de pollos, las granjas engordadoras de pollo en Cochabamba no tengan esa materia prima y tengan que retrasar su ciclo de producción. Esto no es inmediato evidentemente, pero genera especulación y agio en el momento de cargado y hace que evidentemente esto, el productor trate de traspasar ese costo adicional al consumidor final. Tal cual ha sucedido todo el año, mis hermanos, ustedes saben que tenemos siempre picos de estos precios de 16 bolivianos, pero pasados estos polones de conflictos, el precio va a empezar a descender como se tenía antes del paro, es decir, estamos hablando de 13 bolivianos el kilogramo aquí en La Paz.